Gracias por ver el video 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 Vamos Tira las costas Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Lucas! ¡Levanta, vagabundo! ¡Vá a jugar! Fizou na bola, ¿no? Detalhe. E precisamos saber. Sabia que está falando para sair de jogar fio de rádio, ¿no? Eu acho que é agora que vai ser a bola, ¿eh? Valeu, Mayraul! ¡Gracias! 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 Ya empezó 12, ya empezó otros 12. Es un cara que me gusta de virtual. Es un cara que me gusta. Es un cara que me gusta. Los niños están indisciplinados. Vamos, Fernando! Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! Yo creo que no conseguí filmar el gol. ¡Vamos, Fener! ¡Vamos! 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 Yo no conseguí filmar el gol. Yo no conseguí filmar el gol. Yo tengo la certeza de eso. ¡Mentira! ¡No, no, no. ¡No, no, no! É que a gente fez una apuesta nando con, fachada. ¡Vamos, Fener. ¡Vamos, Fener! ¡Vamos, Fener! ¡Oh, el cara esta desciendo la mano! Es realmente, al は. Desciendo la mano… ¡No coman. Es verdad, esqueci que es futsal. Desde cuando estoy jugando al basquete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos acá! ¡Tira Lucas! ¡Vamos! ¡Ay, mi brazo está tremendo! ¡Dedinho! ¡Dedinho está duro! ¡No, aquí es como el dedinho fica! ¡Vamos louco! ¡Vamos louco! ¡Ay! ¡Vamos louco! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira! 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 ¡Ey! ¡Nossa senhora! ¡Pelo amor de deus! ¡Oras máquinas xarope! cuando se da para, la falta la falta, la falta, la falta, la falta, la falta la falta, la falta la falta, la falta, la falta ¿sabes lo que está hablando, chiusa? ¿está en el suelo? ¿no es camarón? ¿sabes lo que está perdido de tabular? ¿sabes lo que está perdido de tabular? ¿cara, el suelo? ¡apá, ¡pá! ¡apá, el suelo! ¡ahí, Lucas! ¡Gracias! ¡Gracias, Jú Hö, Rú. ¡Gracias, Jú, Jú... ¡Gracias, Jú! ¡Chú, Jú, Jú, Jú! ¡Gracias, Jú! ¡Gracias, Jú... ¡Puta, Mario! ¡Vá cagar, Rú. ¡Vá... ¡Vá, Mario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Es eso ahí, chico! Filmei o gol, pero mirando para el juego, creo que es gol. ¡Ai, mentira! ¿Pero que pierda más un gol? No, sé por eso. No, yo filmé, vi el gol aquí. ¡Gracias! 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 Tenemos que ponerilla tuve! ¡Gracias eight, Sang生! ¡Larr owningos! ¡Ab về! Hecho tiene que poner un camisón que está transportando también Kill Morringida ¡Dó, infinitelymos, tres veces! ¡Vamos! Tregue! Partí 12 A закон de plead Google Buscadla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Meu Dios de Céu! ¡Tío está ahí! ¡Tira! ¡Macer! 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 ¡Valeo! ¡Bacer! ¡Valeo! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Dios Sol! ¡Vamos! ¡Lucas! ¡Vá! 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 Estás tirando ahí ¡Vamos, vamos ajogar! Esto faría, ¿no? ¡Vármulo! ¡Esc stare! ¡Vamos! Soy torcedora, no soy atleta hoy. 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 No soy atleta hoy. Soy torcedora, no soy atleta hoy. No soy atleta hoy. Soy torcedora, 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 no soy atleta hoy. 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 En el verano, en el verano, tendremos la vuelta de tres. Y más un gol. Es mejor ganar, ¿no? Es una derrota, no hay una diferencia. No hay una. No hay una. No hay una. No hay una. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ay, Dios mío! Bi, ¿a dónde para, Bi? Adri, ¿qué te parece del juego? Ahora, el juego fue increíble y marcharon a nivel frascador Perdimos mis comentarios, no nos fuertes mnie as intended Comentarios del juego tenemos Ana... Ana y Lais ¡Más, olaís, ¡fála de ustedes ahora! ¡Fála! ¡Jugaram bien, entonces, parabéns, pero entrenar bien para conseguir que estrenar más objetivos!